Hola, yo soy Carmen, yo soy Irene y yo soy Santi. Y os vamos a presentar el tema 3 de ciencias sociales que se llama la organización del territorio español. Vamos a empezar por el punto 1 que se llama organización política. Organización política. La constitución española. La constitución es la ley principal en España. Establece los principios democráticos que son libertad, justicia e igualdad para todos. El poder del gobierno procede de la ciudadanía. Los ciudadanos participan a través de las elecciones de sus representantes. La participación democrática. Su frase universal es que todos los ciudadanos mayan de 18 años sin derecho a votar. Cada ciudadano puede votar al representante más cercano a su idea. El referéndum son consultas que se le hacen al ciudadano de manera especial. Las instituciones del Estado. El rey es el jefe del Estado. Es el máximo representante. España es una monarquía parlamentaria. La constitución española establece la separación de poderes. Poder ejecutivo hace cumplir las leyes. Este poder lo asume el gobierno. El gobierno está dirigido por un presidente. El presidente elige a los ministros. Poder judicial. Su función es administrar justicia. Los jueces y tribunales se encargan de este poder. El tribunal más importante es el suprimo. El tribunal constitucional se encarga de comprobar que todas las leyes sean constitucionales. Poder legislativo. Se encarga de elaborar las leyes. Este poder lo asume... Está asumido por el parlamento. El parlamento se divide en dos asambleas. Congreso de diputados y del senado. Bueno, pues este ha sido el punto uno y ahora te dejo con Irene. Punto dos. Organización territorial. Podemos saber que España ocupa 505.990 kilómetros. Y el territorio español está formado por parte de la península ibérica, archipiélago balear, archipiélago canario y de las ciudades al norte de África que son Ceuta y Melilla. Vale. El territorio español se divide en municipios. Gobierna un ayuntamiento que está presidido por un alcalde. En España siempre hay más de 8.000 municipios. Provincias. Son agrupaciones de municipios. España está dividida en 50 provincias gobernadas por la Diputación Provincial. En las Islas Baleares hay un consejo y en las Islas Canarias hay un cabildo. Comunidades autónomas. Formadas por una o más provincias. En España hay 17 comunidades autónomas y todas las comunidades tienen parlamento, un gobierno, un presidente y un tribunal superior de justicia. La ley principal es el Estatuto de Autonomía. Ahora os paso con Santi. Hola, soy Santi y quiero explicarles España en la Unión Europea. Unión Europea. Unión Europea. Political-Economical Union 27 member countries, institutions of the European Union Parliament are in Estrasburgo, in France European Commission are in Brussels, in Belgium European Council and Council of the European Union are in Brussels, in Belgium European Court of Auditors and Justice are in Luxembourg City, in Luxembourg Second, the Euro-Area What is the Euro-Area? The Euro-Area is a tool of European Union members, countries that use the Euro The economy is more stable and it can grow for business and citizens using the same currency is issued It attracts non-European Union countries to do business with countries that have the Euro The Euro gives the European Union more importance because it is the second most important currency in the world after the US dollar European Union symbols The Euro-Sign and the European Union flag Y ahora os voy a dejar con Irene y Carmen que os van a explicar el punto 4 de este tema La diversidad en el territorio español Uno, las manifestaciones culturales lingüísticas están las costumbres y las tradiciones que hay donde están las celebraciones Y ahora tenemos las lenguas que son catalán, español, gallego y osquera Dos, los símbolos del Estado La ley establece que el escudo y la bandera son los símbolos del Estado Vale, os voy a decir las partes del escudo de España El Reino de Castilla, que es el castillo que estáis viendo La Corona Real, que es lo que está arriba El Reino de León, que es el León Las Columas de Hércules, que son los que están las laterales La Corona de Aragón, que son las barras que hay ahí El Reino de Granada, que es la granada que está abajo Y el Reino de Navarra, las cadenas Vale, y aquí está el escudo de España Bueno, pues esto ha sido... Yo quería explicar que las flores que había en el centro son la flor de Lis Que significa un símbolo de la familia de Borbón Y lo que pone plus ultra significa el más allá Bueno, pues esto ha sido todo Espero que haya gustado, que haya servido para algo y... ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Adiós.